La妹 aben-me no se lo sabe. El resto de la derecha... ¿Esta es ahí? ¿La derecha luchada se nos hace? ¡Si acabe elUao! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Equipo cilau! ¡¿Tú que estás ahí?! ¡Suché! Ok. ¡Para pasar a este lado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí estas bien! ¡No puedo estar así! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí, vamos! ¡No puedo estar bien! Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson TV, señoras y señores. Volvemos a casa, a Battlefield 1 y vuelve la peluca del juez. Señoras y señores, es hora de detectar y neutralizar retrasados mentales. Bien, tenemos al primer acusado del día, LJRM Kirtle. Típico nombre de típica persona estúpida que no se pone ninguna vocal, ¿vale? O sea, en fin. Y si no se pone vocal es que no tiene personalidad y si no tiene personalidad es que todo remate. Bien, una vez explicado todo esto, voy a ponerme aquí el foco que se me ha olvidado porque si no es que me vais a ver una santísima mierda. Y yo aquí grabando con la ventana abierta y las luces apagadas. ¿Por qué? ¿Por qué soy un profesional? Vamos a ver el primer tonto en día. ¡Qué musicota el de Battlefield 1, joder! La mierda de música de Battlefield 5. Un buen juego echado a perder, macho. Si lo hubieran hecho igual que esto. Bueno, a ver, que yo no me quiero quedar aquí toda la vida esperando. Espérate, 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 espérate. Espérate, quiero ver eso. Quiero ver eso porque no me va a hacer falta ni ver el vídeo, ¿vale? Ojo de ser humano experto. Esto es una puntuación imposible. ¿Vale? Ese no era el cheto. Parece ser que el cheto es G-H-D-A-H-T-I. Y esto es cheto. Esto es más cheto. Esto es más cheto que una bolsa de chetos. ¿Vale? O sea... La bolsa de chetos es una bolsa de patatas que se llaman chetos aquí en España, ¿vale? 102-2. Es literalmente imposible hacerte 102 kills y que te maten dos veces. A ver. Bueno, a ver, Tyson. Posible es si te llamas Tyson TV y tienes todos los récords de Battlefield 1. Porque yo me hice una vez un 89-0 con el tanque Renault de Battlefield 1, creo recordar. Bueno, si se ha estado, pero claro, teniendo en cuenta que esto es Montegrapa, con el tanque no te puedes hacer tantas bajas, ¿vale? Esto es cheto fijo, ¿vale? Y con el bombardero te las podrías hacer. Pero con el bombardero aquí los bombarderos son de papel y los de R-B. O sea, esto es un cheto segurísimo. Y alguna de ellas dirá, puto flipao creído de mierda, ¿eh? Dice, si se llama Tyson si lo puede hacer, ¿no? Hijo de puta. ¿Habéis visto? Si es que me encanta soltarlas. Luego hay algún tonto que se lo cree. Y luego otro dirá, ese es un banco de mierda. Y luego le dices, toma, entra en este vídeo. Zasca, en toda la boca. A ver, si yo lo hago, puede hacerlo otro. Pero esto está claro que no. Además, os voy a decir una cosa sobre Battlefield 1 y todos los Battlefields, ¿vale? Que estoy viendo aquí ahora mismo en pantalla. Si entráis a algún servidor, si entráis a un solo servidor a jugar. Y veis esto, el tag hero, H-E-R-O, que no es hero de esto de las mermeladas, ¿vale? Que te puedes encontrar en el supermercado y hacerte una tostada con mermelada de fresa. No, hero de hero. Que se creen que son héroes, pero son una banda de gilipollas, ¿vale? Es un clan de chetos chinos, ¿vale? Y no es que sean chinos, es que son de allá, de China, ¿vale? Son asiáticos, que se dedican a meterse en servidores europeos. Y este clan no es que sea un clan, es una comunidad, es una página web que vende hacks, ¿vale? Y lo que hacen es reclutar a otros jugadores que no usan hacks y se mezclan entre ellos. Y van siempre varios con hacks y otros que no en la misma partida. Y estos no los banean desde tiempos inmemoriales. Llevamos soportando en Battlefield a esta gentuza con estos tags desde Battlefield 3, ¿vale? Desde Battlefield 3. O sea, fijaos si ha pasado tiempo. Battlefield 3, 4, Hardline, el 1, en el 5 también están. Y son chetos, ¿vale? Y casualmente, Dasein, ¿vale? De China, de por ahí. Y tiene, y en la misma patrulla está nuestro protagonista. ¿Vale? Y son chetos, son todos usan hacks. Algunos son muy descarados, otros solo llevan un wallhack para ver a través de las paredes y no cantearse para que no les varen, ¿vale? Pero son todos chetos. Además, solo tenéis que ver la cámara de espectador. No le salen ni las manos del personaje. Ya es un indicativo de que está trampeando el juego. Podemos ver, además, que no solo lleva la ametralladora, ¿vale? Que lleva algo imposible equipado. Que lleva después el rifle de cazatanques, ¿vale? De la clase de élite de cazatanques. Y que lleva, además, bolsa de curas y bolsa de munición. Este desgraciado lleva el seto del modo dios. ¡Rata cazada! ¿Vale? O sea, fijaros los indicadores que hay para saber si uno es trampeando. O al menos lo sabía en Battlefield 1. Se acaba de matar a 10 tíos. Se acaba de matar a 10 tíos, ¿vale? Por lo menos. Por lo menos. Pero chetazo. Chetazo se queda corto, ¿vale? Retrasado mental. Pero a lo bestia, ¿eh? Bien, ahora, por favor. A ver, esos... ¿Dónde están los psicólogos del chat de Facebook Gaming? Vamos a ver. Esos psicólogos que dicen que yo tengo un problema. ¿Podéis venir aquí y explicarme qué tipo de problema tiene este señor? ¿Dónde encuentra la diversión haciendo lo que está haciendo ahora? Que alguien me lo explique. ¿Quién me explica esto? ¿Eh? ¿Quién me lo explica? Tiene que ser... Yo no entiendo la diversión en esto. Si se pone solo en lo más alto, aprieta un botón y va solo disparando. Si es que él no mueve ni la mano. No mueve ni la mano para apuntar. ¿Qué gracia tiene apretar un botón y que la gente se muera sola? ¿Qué gracia tiene eso? Es que... De verdad. Es que... En fin. Es que si uno realmente dice lo que piensa, es que encima me borran el vídeo. Es que manda cojones. Subnor. Subnor. Vamos a dejarle un subnor. No termino la palabra. Así no es ofensivo. Vamos con el siguiente. Madre mía, ¿cómo está Battlefield 1? Bueno, todos los juegos de EA. Si hayan terminado el soporte de Battlefield 5, imaginaros cómo estará Battlefield 9. Pues parece que tenemos uno que se llama Troopers SD. Que lo peor de todo, ¿sabéis qué es? Es que este nombre me suena. Lo peor de todo es que si alguien se pone a revisar. Porque yo no voy a hacerlo. Yo en cuanto termine este vídeo, me meto en mi piscina y me olvido estos gilipollas. Si alguien se pone a revisar vídeos antiguos, yo estoy convencido de que este tío me suena a mí. De hace un par de años, de que ya ha salido en otro episodio que ha salido cheto. Es decir, que sigue con la misma cuenta usando trampas. Que lleva más de dos años sin banearle, ¿vale? O sea, creo. No estoy seguro. No puedo estar seguro. Pero es que me suena a mojollón el nombre. O sea... Niebla de ese tomar por culo culauto matando a la gente, ¿vale? Esto es un... Otro, otro, otro... Retrasado. Si es que, si es que, de verdad, yo no sé dónde encuentran la diversión. ¿Dónde encuentran la diversión para hacer esto? De verdad. Siguiente concursante. Rocksox. Team. Bien. OR. Besos y abrazos, besos y abrazos. Team. Lleva uno. Lleva una Lewis. Mata a uno que no se le ha visto. A ese se le ve. El cadáver ha salido volando. Uy. Uy. No se ha visto a los demás. Y creo que lleva insta-kill que mata con una bala. Creo que lleva insta-kill. Lleva las balas modificadas. Este es un chetaco. Este es un chetaco. Mira, se mete ahí a través del humo. Y se pone a mirar para otras partes. Este es un chetaco también. Le ha hecho un flip ahí la cámara. Mientras iba andando. Chetaco. Mira, mira cómo se mueve. Chetaco. Mira. La gente sale... A los que mata salen volando. Salen volando los cadáveres. Eso porque lleva el modificador de daño. Y unas balas como si fueran cohetes. Descarado. Descarado. Otro subnormal. Que mira. Claro. R. R. No voy a decir algo. Besos y abrazos. Besos y abrazos. Te quiero mamá. TN. Es que claro. Su mamá no le quería de chico. Y ahora viene con sus problemas de salud mental. Aquí a arruinar partidas a la gente. Es que ¿veis lo que pasa cuando una mamá no da amor a sus hijos? Pues pasa eso. A ver. Siguiente concursante. Bien. Podemos ver que se llama Jarlash 00... Jarlash 01. Vale. Ya por lo primero que estoy viendo en la imagen. Vale. Si os fijáis. Su personaje no tiene ni brazos ni manos. Indicador de que es Jarlash. Vale. ¿Por qué usa trampas? Porque el chaval se llama Jarlash. Vale. Se iba a montar un negocio de reparación de cristales de coches. Vale. Pero se adelantó su amigo Carl. Y montó Jarlash. Entonces claro. Se tuvo que joder. Y se quedó Jarlash. Sin negocio. Sin nada. Frustrado. Y ahora para vengarse el mundo se pone cheto. Se llama curioso. Está muy bien. Es que agrega una empresa de España. Bueno. Aimbot descomunal. InstaKill con la pistola. Aimbot descomunal. InstaKill con la pistola. Lo acabáis de ver. Una bala muerto. Lleva modificador de daño este señor. Bueno. Bueno. Espérate. Que puede que sean dos chetos en la misma partida. Los dos con 120 de ping. D-K-Q-E-T. Sí. Que es un... Disfuncional extraterrestre. Y el tonto de las ventanas. Los dos. 41.3 y 45.4 con más de 120 de ping. Y se lo va a creer vuestra mamá. Se lo cree. Es que se me va hasta el martín. Mira. Te dais tanto asco. Que mi mazo de cazanduchetos se ha ido solo corriendo. Se ha ido solo. Se ha ido solo. Madre mía. Es que encima... Mira. Van marcando a todos a través del mapa. No les dejan salir de su base. Les llenan ahí encerrados. Son dos tontos muy tontos que se han juntado juntos para darse calor en invierno. Se mean en la cama los dos juntos para estar calentitos. Y aquí les tenéis. Haciendo los dos en la misma partida. Amargando a toda la gente. Y es una auténtica vergüenza. Pero... Es una auténtica vergüenza. Madre mía. Es una maldita auténtica vergüenza que Electronic Arts después de este tiempo no haga nada con esta gentuza. Dos chetos en la misma partida. O sea, fijaros como está Battlefield 1. ¿Vale? Que sí que es difícil encontrárselos. ¿Vale? Que a veces te metes una partida y te lo encuentras. Pero yo te puedo decir que cada vez que intento grabar Battlefield 1 me salgo de 3 o 4 servidores porque me encuentro a los heroes o me encuentro a los otros. Y es que está abandonado. Y Battlefield 5 tiene pocos servidores y poca gente jugando porque está todo el mundo en Warzone. Y dentro de poco le va a pasar lo mismo. ¿Vale? O sea... Y esto es... ¿Por qué no le dan soporte? Mira. Madre mía. Esta otra partida. Es que esto no hace falta ni verlo, gente. Doscientos once uno. Esto no se lo hace ni Tyson chetao. Ni doscientos once uno. Dios mío. Es que de verdad. Es que te dan ganas de un día de salir de fiesta con tus amigos. Si tuvierais. Yo no tengo. ¿Vale? Y que llegues allí a la calle y que uno se le escape ahí. Que usa unas mierdas de estas, un aimbot o lo que sea jugando. Es que la satisfacción que daría de cogerle cuando fuera al baño a mear, que se estuviera meando y hundirle la cabeza en el váter. De verdad. Sería lo más satisfactorio del mundo, ¿sabes? Que se comiera su propia mierda, macho. Calla, asco de peña. Este será otro concheto modo Dios. Subió fuera del mapa que ni se muere. Madre mía. Madre mía, tío. O sea, lo que más me gusta de estos subnormales, ¿vale? Es que encima se pone el kit de centinela, el personaje más blindado que hay en el Battlefield 1, ¿vale? Chupa mi pito. Esa es. Ah, no. Que encima eso, encima lo de chupa mi pito, lo dice el cheto. Encima, encima, encima el retrasado este es español o latino. Chupa mi pito. O sea, y encima será un niño pequeño. Mi pito. Claro, lo que les pasa a todos los chetos, por eso lo llama pito, no lo llama polla, ni verga, ni pene. ¿Veis el dedo chique en la mano, no? Es que tiene que ser muy triste que te mida como una falange del dedo de meñique, ¿vale? O sea, que tengas una mini pollita así, ¿vale? ¿Cómo haces para hacerte pacas? ¿Así? Es que, claro, no puedes, no puedes. Es tan chiquitina, claro, tienes tu mini pito y te tienes que sentir más hombre haciendo mi pecho. Pues ratas, cazadas, señoras y señores, afortunadamente estos se encuentran poco. Mi recomendación personal ya no es ni denunciarlos, es si estos encontráis, cambiaros a otro servidor y a tomar por culo, porque si no, no os van a dejar jugar tranquilos. Un besote a los morros, dejad vuestro like y hasta el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.